Llámame, es un sentir ferviente, noble y genuino que se va abriendo camino en todo aquel campesino que doñé venzó a existir. Por eso, hoy quiero decir, soy nacida en Villa Ana, provincia de Santa Fe y bien seguro lo sé, lo digo con emoción, les brindo mi corazón para todos ustedes en forma de chamamé. Muchas gracias. Ahí vamos. A Villa Nueva. Para Villa Nueva nació de mi alma triste ese fiel lamento que llora de mi chamamé quisiera que llegue muy cerquita de mi madre envuelto en el polvo suave y dormido de algún tapé Desde Buenos Aires te envío ese humilde canto tus calles añoro y sufro porque te quiero las noches porterías de ti recuerdan siempre y por eso canto con este acento tal vez primero quisiera tenerte aquí cerquita del corazón cegarte con la pasión aunque me muera después ¿Qué importa si no te vi tu hebleto de mi querer y eso no me padecer que sufro por ti pero si el destino un día lo permitiera de que yo volviera al pago donde nací pero Villa Nueva